¿Cuál es la escalera, eh? ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Ay, mi vida! ¡No le pares, no le pares! ¡Dale, dale! ¡Diego! ¡Esto lo va a ver tu papá! Ahora vete con la lina. ¡No le pares, no le pares! ¡Dime cómo ves los brazos, Diego! ¡Ya te dicen cómo, no, no mancha! ¡Dale! ¡Y parece renacuajo, mi bebé! Pero ya cuando llega, ya... Ya no le da más nada. ¡Pero cuando toma, ya te va! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ya nace porque tu mamá va a ocupar la alberca, Diego! Espérate, toma agua, yo creo, Diego. ¡Muy bien, y tú haces eso! ¿Dista, se pide un favor a que te meta? Sí, sí. No, ahora, pero como... No, dime. ¿Me traes estos papuelos allá adentro? Sí. Sí.